Pues aquí tenemos a alguien que dejó la su bendición en el coche, sin ventana. Aquí el joven ya le habló a la patrulla. ¿Qué tiempo tiene que lo viste? 10 minutos más o menos. Ahí está el bebé, llore y llore. Y ni la ventanita la dejaron abierta. Está sudada. Perdón, perdón, no tienes madre. ¿Ve pobre bebé? ¿Ve el color que trae? Está enamorada. Todavía finge, desgraciada. O sea, chingada madre, carga a tu hija, llévatela. Da la jeta, cabrón. Madre del año. ¿De verdad que te pasa? Qué poca madre chino, de verdad.